Máximo Huerta, bienvenido a Atrapalieros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Adiós Pequeño, una novela que no sé si de las últimas se suele decir que es como la más importante. Es que es la novela más importante y escribiré más novelas, escribiré muchas más historias y eso es lo que quiero seguir contando, pero como esta no habrá otra. Esta novela marca un antes y un después por lo que significa, por la historia que contiene y porque es una historia que no podré volver a relatar por muchas circunstancias. Así que Adiós Pequeño no solo considero que es mi mejor novela, sino la novela que se quedará para siempre como algo importante dentro de mi biblioteca. Cuando recogiste el premio que es otorgado por la Fundación AXA y por la Editorial Planeta, dijiste la primera frase que viene, la novela. Mi madre habría sido más feliz si yo no hubiera nacido. Esa es la única verdad de mi vida. Así empieza, como decimos, y hablas de una mirada a la infancia sin mitificarla, que también lo has recalcado, pero al mismo tiempo afirmas que la inmortalidad solo reside en la infancia. Porque de niños somos inmortales y de niños todo es nuevo, todo es sorpresa, tenemos el asombro, la intuición por las cosas. Es algo que de mayor nos vamos acostumbrando a todo y vamos perdiendo al niño. Al niño habría que seguir entrenándolo siempre. Eso que decía Buñuel, que siempre se inventaba una historia nueva cada día porque se obligaba como si fuera gimnasia. Buñuel cada día se inventaba una historia. Eso no significa que acabara en película. Entonces eso es un ejercicio que deberíamos hacer todos para mantener viva la sorpresa. Ahora vamos por ahí como si todo fuera normal. Entonces creo que hay que seguir manteniendo ese ejercicio de sorpresa ante todo, que se tiene tan fácil de niño. Y Máximo, cuando empezaste a escribir este cuaderno, estas páginas, tu intención era publicarlas porque también hemos podido leer. Siento el pudor del que escribe sabiendo que puede ser leído. Creo que hay que escribir con valentía y creo que una buena novela debe escribirse de verdad. Porque la verdad llega y la verdad no tiene disfraces. Y creo que cuando escribes algo que es potente, que nace de la verdad y desde las tripas o del corazón, del alma, me da igual lo que digas, llega mucho más el lector. Y a Dios pequeño lo confirma. Cuando algo lo haces muy de verdad, al final llega. Pero sí que es cierto que yo esta novela no la pensé. No pensé que escribiría esta historia. A veces las historias las buscas fuera de ti, lejos, y descubres que una buena novela puede estar cerca de ti. En esos personajes invisibles de los que no habla la historia, que son las mujeres y los hombres de pueblo o de barrio, sobre los que la vida ha ido atropellándoles poquito a poco. No pensé que esta novela, no pensé en publicarla. Que iba a transformarse en un libro. No, no escribí jamás pensando en que iba a publicarla. Simplemente iba escribiendo, escribiendo, escribiendo. De hecho hay algún punto, que ya lo mencionaremos después, donde tienes que parar de escribir. Sí. Dices una sola línea. Tardaré en escribir hasta pasados unos días. Y me parece que verbalizar eso es una forma de conectar con el lector muchísimo más. Mucho más. Hay un retrato de una época, que puede ser la de cualquiera de nosotros, y un relato de familias que no podían ser y vivir como querían. Está por una parte, tenemos como dos partes, ¿no? Tu padre y tu madre. Tu madre Clara, mostrada como madre, pero también como mujer. Me gusta cuando una chica guapa, delgada, que como decía el muchacho de las gaseosas, se parecía a Lauren Bacal. Y después tenemos a tu padre, ¿no?, rígido, pero lo describe tu madre como orgulloso, guapo y arrogante. Esta es la historia de un hombre y una mujer, que de pronto el azar hace que se conviertan en marido y esposa. Que se vean obligados a casarse por la circunstancia de que hay un embarazo. Y eso es la historia de muchas españolas que de pronto se vieron dentro de un matrimonio en el que no había amor. Había casualidad, había azar. Y tuvieron que ir acostumbrándose sobre la marcha. Esta es la historia de dos personas así, de un hombre y una mujer. Y me gusta imaginarlos en la novela, no como madre y padre, sino como hombre y mujer. Porque luego pierden la identidad y uno habla de los padres y de los abuelos solo como padres y abuelos, pero no con frustraciones, con sueños. ¿Dónde fueron a parar los sueños de aquella mujer antes de casarse? ¿Dónde fueron a parar? En una época complicada de esta española, que no todo era fácil en un momento determinado tan gris, en el que había un que dirán, un que pasa en la calle, que dicen la presión de la familia, de la presión personal, eso obligó a formarse familias que en otro momento no lo habrían sido jamás. Jamás. Me gusta también cuando hablas del amor incondicional. Del amor hacia tu perra o que tienen los perros, del amor de uno mismo, que sientes, por ejemplo, el tuyo hacia tu madre. Me he convertido en su cuidador y sufro sus miedos como los míos, sus rabias, sus enfados, su terror a morir, que a veces verbaliza. ¿Envejecer es solo para valientes? Envejecer absolutamente solo es para valientes. Y me gustan esos ancianos. Yo a veces los miro y digo, yo quiero ser como ellos. Esos que están felices, alegres y que parece que no les importa nada. No sé qué pensarán dentro. No sé qué verdad habrá dentro, detrás de ese disfraz de simpatía, de alegría, de ancianos o de abuelos felices. Pero yo siempre digo, me gustaría ser así. Pero la realidad es que la vejez es solo para valientes, para gente dura que va perdiendo facultades. Y ves que cuando de pronto el espejo no refleja quién eres tú de verdad. Como te siento por dentro. Como tú te ves y ves que caminas peor, que te duelen los huesos, que pierdes visión, que las manos se te arrugan, que tu cara se arruga. Aquel que tú eres que sigue viviendo dentro de ti como si fuera un chaval o una chavala joven, ya no lo reflejan los espejos. Entonces eso yo entiendo que es duro. Y en la novela se ve que se ha recorrido. A tu madre, el hecho de a tu madre y a cualquier otra persona. Y lo que nos pasará de no poder ser autónomo, de no poder hacer tus cosas, de necesitar a alguien para que te ayude constantemente. O de una enfermedad que no puedes, que quieres luchar y que quieres que desaparezca. Porque también te va mermando. A pesar de la dureza de todo eso, Adiós Pequeño es una celebración de la vida. Celebrar cada día que pasa, aunque se parezcan mucho como muñecas rusas, que sacas una y es igual a la otra, y es otra, y otra, y otra igual. Sabes que en algún momento llegará una que no puedes abrir. Entonces yo, desde la novela, a pesar de todo, lo que intento es ralentizar ese momento de abrir muñecas rusas de tardes iguales para que haya un cierto grado de felicidad, de tranquilidad, de paz, de regocijo en las pequeñas cosas. En las grandes ya no las vas a encontrar, por todas esas circunstancias que dices de la vejez, pero sí abriendo poquito a poco, desfiltando de cada día, de cada tarde, de cada café con leche, del momento de las pastillas, haciendo que la vida vaya un poco más lenta. Y creo que eso es importantísimo de cara a esos últimos pasos o muñecas rusas. En el álbum familiar, que podemos conocer a lo largo de la lectura, háblame de Irene, de tu abuela Irene. Es que me encanta. La Irene es, con artículo, la Irene, como la Calas, eran esas mujeres fuertes, valientes, que utilizaban lenguaje inclusivo sin saber que era inclusivo, porque ella hablaba en femenino siempre que hubiera hombres. Decían, bueno, si estamos nosotras aquí, ¿por qué voy a decir nosotros? Era una mujer republicana, católica, que sabía cocinar fuertes, y pertenece a esa generación, y ahí encontrarán todos a su Irene, a su abuela, que jamás estaban cansadas, jamás estaban agotadas. Y si lo estaban, era cuando llegaban a la cama, y se acostarían, se quitarían la faja. Mi abuela llevaba una faja, pero no por gordura, sino por estilizarse, por tener esa actitud, y siempre le dio esa actitud de mujer elevada. Me gustaba, con un collar de perlas falsas, que salía a la calle. Siempre daban gracias a la vida por estar, y la celebraban con comida, saliendo a la calle, a pesar de los problemas, de los miles de problemas, de nacer en 1913. Pero es una generación invisible de personas, de hombres y mujeres fuertes, recios, incansables, a los que quiero y admiro. Claro, yo es que creo que todos nos hemos visto, o mi abuela o mi abuelo, lo hemos visto en estas páginas, Doña Leo, que me encanta cuando dices, mendiga comida como si no tuviera que comer, es astuta, pícara y evacuadora. Es muy embaucadora la perra, y mi perra tiene algo que siguen teniendo los niños, quien tenga perro lo entenderá, y es esa capacidad de sorpresa. Entonces hace, juega contigo, los perros juegan contigo y te engañan, y te reciben como si hubieras venido de Siberia y hubieras estado seis meses perdido. Entonces ese recibimiento, esa capacidad de sorpresa, que de mayor ya no tenemos, porque todo nos parece normal, los perros te hacen volver a ser, bueno, si los observas, a volver a ser niño, de alguna manera. Entonces mi perra es mi platero, en este caso, mi platero y yo, narrando la vida. Y Máximo, hablábamos de las pequeñas cosas, hay momentos completos que no necesitan más, tú los describes, una madre, un hijo, un dulce de horno y un hogar, y ya lo tenemos todo. Sí, ya está, porque estamos toda la vida inspirando cosas. No solamente vivimos una vida muy dispersa, con una velocidad, todo ya lo queremos ya, vamos zapeando por la vida. Entonces a veces, si te das cuenta, lo tienes todo, y no eres consciente de que lo tienes todo, estás en casa, estás bien, estás tomándote un café con leche, está tu madre, y ya está. Y estás bien, pero queremos algo más, tenemos prisa, no sé para dónde, porque a mí al final no me interesa absolutamente nada. Entonces no tengo ni prisa de que llegue el fin de semana, ni que llegue el verano, ni que llegue la Navidad, ni que llegue la Semana Santa. Y lo digo de corazón, quiero que la vida vaya lenta, y a veces no nos damos cuenta que esa belleza de ese viaje en tren está en tu vagón, en tu momento, y ya está. Y no está lo bastante valorado el silencio. Qué bien estamos aquí esta tarde, callados. Sí. El silencio ha construido las familias. El silencio ha sido necesario durante un tiempo importantísimo en el que las familias tenían que resguardarse de lo que se decía en la calle, o incluso el silencio entre un hombre y una mujer que estaban juntos y cada uno mantenía silencios respecto al otro. El silencio es importante en esta novela, el silencio es importante en todas las familias, y es lo que ha construido que las familias parezcan felices algunas veces. El no decirlo todo, el callar. Y también da mucha paz cuando ves a una pareja que está callada y está a gusto. Eso me parece que es una victoria. Totalmente. Y no me hablo de esas parejas que están con el móvil mirándolo. No, no. Hablo de esas parejas que están tranquilas, a gusto. Pueden ser de amigos o de... Sin necesidad de algo. De rellenar, ¿no? Dices, no, rellenes nada, si está todo ya. Vamos a ir terminando, pero quería también hablar de los lugares. A los que haces homenaje, Utiel y Buñol. Y quería hacer una parada en esa reforma de la casa de Utiel. Una casa de la que saliste hace años, pero a la que vuelves y decides reformar. Porque aunque no se puede borrar el pasado, comentas, sí podemos pintarlo, inventarlo o aligerarlo de peso. La reforma de la casa es una reforma no física, sino una reforma emocional. Cuando uno regresa al pasado, a veces quiere borrarlo pensando que va a tirar tabiques, pintando y cambiando los cuadros del hogar, pero el pasado permanece ahí, porque es nuestro único patrimonio. Lo único que tenemos es eso que hemos sido. Y ese patrimonio sigue ahí. Da igual que reformes, que pintes, que tires. Eso sigue ahí. Y eso permanece. Y la casa es un ser vivo. Absolutamente, por mucho que le des vueltas. Y lo que podemos hacer, que es nuestra única solución, es inventarnos el pasado, que es algo que hacemos de manera muy constante y todo, muy común a todos, que es novelar el pasado. Todos contamos nuestra vida inventándonos la mitad. La memoria, además, es muy novelera. Y la memoria hace que vayamos inventándonos nuestras anécdotas sobre la marcha. Y que la misma anécdota cambia. Ya no es lo que viviste, sino cómo recuerdas y cómo lo has ido cambiando con el tiempo. Aquel recuerdo del colegio ya no es lo que pasó. Es como tú recuerdas o cómo lo has ido cambiando sobre la marcha. O como te lo han contado. Oye, y tenemos derecho también a ir cambiándolo. Claro, claro. Te voy a dar una frase y tú ya me haces el cierre. Mamá fue mi prisionera y yo su preso. Y serlo no salvaba de papá. Eso habla de un tiempo de violencias, de un tiempo de silencios obligados en los que uno tenía que protegerse a otro. Y ahí caben muchas familias. Ahí entran muchas familias en ese momento en el que un hijo debe proteger a la madre ante el miedo y una madre al hijo endulzando los días de aquella manera, como puede y como sabe, sin herramientas. Pues muchas gracias por este regalo que es este libro que es Adiós Pequeno. Muchas gracias a ti, a vosotros.